Mi más sincero agradecimiento por haberse acordado de nosotros. Nosotros somos dos humildes heredores y defensores de la causa nuestra a través del canto, del canto popular, del canto de nuestra tierra. Oreco la hora de defender a la ñle Bajepú, la ñle Música, la ñle Polka y la ñle Guaranía. A la pena de aplausos a los paisiones de la orepura de ahí. Muchas gracias por todo. Música Me cuota bien en mi las quejas de mi amor, Vengo a ti con mi clamor, a seguir en mi que mí. Le roguero llevo ya el trovador con sus quejas, A desganar en tus retras, sin molestos de campar. La pena es ella mía, sé que tanto te amora, En su delirio te implora, deja en tu homicid. En su delirio te invita, porque sus retras le invitan, En su delirio te invitan, en su delirio te invitan, En su delirio te invita, porque sus retras le invitan, mi amor se vive como a beber fuera, fuera pa' beber ya empiezan a despertar porque te quieren amar se pura fecha de beber porque te huirá de ahí una blanca rosa flor envíate su árbol en tu agua de chanil pero déjame delirante por tu amor te ofrezco tu hermosa flor con un poco de pared de emoción amor el pur repleto en mi corazón brota hoy con mi canción mi aguirón es a mí un poco para volver debo seguir mi camino hasta llevarme el destino para hoy lebo debo debo Gracias por ver el video